Hola mi gente, estamos aquí con una clase más para bienestar más y por supuesto para mi gente linda y hermosa de Copservir. Bueno, tenemos una clase especial, como les dije en la clase anterior que íbamos a tener música decembrina, música navideña y bueno, nada, sin más preámbulos mi gente, a lo que vinimos, gozémosla y esto dice así. Muy bien, vamos a arrancar con un calentamiento como siempre, eso es, muy bien, actívate, actívate, quiero que la música del día de hoy sea pues gratificante de principio a fin, suelta, eso es, muy bien, ahora grupo, vamos a ir derecha, izquierda, suavecito y muy bien, vamos entrando en armonía con la música, eso es mi gente linda y hermosa de Copservir, perfecto. Ahora vamos a ir con los bracitos un poquito arriba, vamos y un poquito arriba sin perder el movimiento de lado a lado, eso. Ahora, poneme cuidado, vamos a marcar uno al frente y uno atrás, listo, mira, uno y uno, eso es, uno y uno, perfecto, uno y uno, uno y uno, cambia, vamos, uno y uno, eso es, uno y uno, muy bien, ahora vamos a ir con un paso en B y dice, muy bien, suave, recuerda que estás en la activación, iniciando, perfecto, ahora poneme atención, vamos a ir con los brazos lateralmente, ok, sin perder el paso abajo y mira, eso es, muy bien mi gente, eso es, ahora poneme atención, vamos a marcar este mismo movimiento pero un poquito más rápido y vamos, mira, el movimiento de paso en B, aceleró, aceleró, vamos, vamos, aceleró, eso es, aceleró, aceleró, vamos, perfecto. Ahora, de nuevo, lado a lado, eso es, perfecto, vamos mi gente, vamos con todo, esa es la energía que necesitamos, energía positiva siempre. Bueno, voy a aprovechar y saludar a mi amigo Andrés que se encuentra gozando en casa. ¡Epa! Vamos, vamos, vamos con todo, dale, dale Andrés. Muy bien, eso. Ahora, me voy a quedar skipping, ¿listo? Se queda y vamos, se queda. Skipping, vamos, 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 cuatro, dale, dale, tres, dos, vamos, 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 uno, cero. Ahora, respiro, respiro, suelta. Muy bien, una vez más. Eso es. Respira, respira. Excelente. Ahora, vamos a ir al frente, de nuevo, con el pie derecho y al frente y atrás. Eso es. Muy bien. Cambio, cambio. Eso es. Perfecto, mi gente. Excelente. Me quedo marchando. Muy bien. Perfecto. Sigue, sigue marchando. Eso es. Respira. Para las personas que acaban de llegar a la transmisión, bienvenidas, bienvenidos. Como les dije en el inicio, vamos a tener una clase navideña. Vamos a tener pura música de parranda navideña para que se la gocen, para que recuerden tiempos pasados, pero vamos a vivir el presente, que es lo máximo en nuestra vida. Muy bien. Y sin más preámbulo, mi gente, esto dice así. Oílo es. Míralo es. Míralo es. Míralo es. Lado a lado, mira. Eso es. Lado a lado. Muy bien. Como es, llamada canción B. Brazos arriba. Y. Muy bien. Eso es. Ajá. Para que lo goces en familia. Para que lo goces con tus hijos, con tus hijas. Con tu esposo, con tu esposa. Ahora, al frente. Suave. Viene volando. Eso es. Vamos, vamos, vamos. Recuerda que en nuestra clase de rumba, además de hacer pasos de baile, realizamos ejercicios de motricidad y de fuerza y de resistencia. Muy bien. Ahora vuelve derecha a izquierda. Ojo. Cuando me diga pasó volando, vamos a ir en un esquip. Vamos. Pasó volando. Vamos. Dale. Pajarito resabiado. Vamos. Vamos. Más rápido. Dale. Eso es. Muy bien. Ahora derecha a izquierda. Muy bien. Eso. Perfecto. Ahora vamos a marcar el paso atrás. Míralo. Y dice. Míralo. Atrás. Eso. Más rápido. Ajá. Eso. Bueno. Ahora poneme cuidado. Vamos a ir. Cuatro adelante y cuatro atrás. Míralo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Te lo estoy enseñando primero para que luego le des la insensidad que requiere. Míralo. Suave. Así mismo. Se fue. Lleva, lleva. En su piquito. Vamos. Eso es. Muy bien. Una vez más. Perfecto. Pasó volando. Esquipi. Vamos. Corre. Dale. Vamos. Pajarito resabiado. Dale. Se ve solo. Vamos a observar. Dale. Mi gente linda y hermosa. Vamos. 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 Bueno. Ahora. Toca la guitarra. Toca la guitarra. Toca la guitarra. Un saludo para mi amigo Cristian. Que yo sé que se está gozando esta clase. Una clase navideña. Ustedes vieran cómo bailan los muchachos. Le dicen izquierda. Resortes. Ay, ay, ay. Muy bien. Derecha, izquierda. Go. Eso. Vamos. Pajarito resabiado. Vamos, vamos. Los brazos ven. Vamos. Pajarito resabiado. Stop. El aplauso es para ustedes. Mi gente linda y hermosa. Copservir. Muy bien. Bueno. Seguimos. Y esto dice así, ve. Salsa choque. Muy bien. La gozadera. Porque no puede faltar la canción urbana. Dale, John. Eso. Muy bien. Ahora. Ahora. Pura cadera. Llegó la hora de bailar. Ajá. Porque hoy es miércoles. Derrumba. Ajá. Arriba. Sí. Perfecto. Ahora. Vamos abajo. Cadera. Eso. Ese ritmo que está muy rico. Ajá. Bueno. Ahora. Ponenme inspirado. Cuando leen la canción me digan pa, pa, pa. Vamos a ir al relevo. ¿Listo? Arriba. Mira. Sube. 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 Vamos. Una sentadilla corta. Vamos. Sube. Sube. Dale, dale, dale que sí se puede. Vamos, vamos. Eso es. Una vez más. Salsa choque. Va. Eso. Excelente. Ahora grupo. Línea recta para adelante. Vamos. Y para atrás. Eso. Una vez más. Relevé. Y sentadilla. Vamos. Y sube. Dale. Y sube. Vamos. Sube. Relevé. Vamos, vamos. Sin miedo. Con fuerza. Con fuerza. Con fuerza. Vamos, mi gente linda y hermosa. Con servir. Arriba. Vamos, vamos. Eso es. Cuatro. Bueno. Vamos. Vamos a ir con la prueba. Él me dice la patineta. Luego me dice la trenza. Luego el punta talón. Y por último el pite. Vamos a intentar. ¿Listo? Mira. La patineta. La patineta. Muy bien. La trenza. La patineta. Mira. El punta talón. El punta talón. El punta talón. Y el títere. Muy bien. Dale. Dale. La patineta. La patineta. La patineta. La patineta. Eso. Punta talón. Punta talón. Punta talón. El títere. Ok. Bueno, ahora sí vamos a hacerlo bien, ¿listo? Te estaba explicando en el anterior el paso. Ahora sí vamos a hacerlo bien, porque te toca bailar a usted. A usted y a usted. A los hijos, a la abuela, a la tía, al tío, a todos. ¿Listo? Alístate. Se fue. Muy bien. La trenza. Eso. Punta talón. El títere. Eso. Muy bien. Cuatro. Excelente, mi gente linda y hermosa con servir. Suéltalo. Yo sé que esa canción te la vas a bailar en diciembre. Ay, ay, ay. Y ya te la has rubiado. Hombros. Eso. Hombros. Añáñay. Arriba. Porque Cali es Cali. Y lo demás, ya sabes. Un aplauso, mi gente linda y hermosa. Gracias con servir. Bueno, seguimos. Bueno, poneme cuidado. Sí, señor. Dale, dale. Y si te sabes el nombre de esa canción, no te olvides dejarla en la caja de comentarios. ¡Epa! Pura música de carnaval, de feria. ¡Qué rico! Muy bien. Ahora, vamos para adelante. Se fue. ¡Ay! Atrás. ¡Atrás. ¡Cuba! Muy bien. Atrás. ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Excelente! Bueno. Ahora, ¡Cuba! Muy bien. Muy bien. Hoy lo ve. Brazos. Ay, dame las tapas, mi vida. Ay, ay, ay. Muy bien. Vamos a girar a la derecha. ¡Va! ¡Giro! ¡Dale! Eso. ¡Eso. Izquierda. Muy bien. Derecha, izquierda. Uno y uno. ¡Eso! A ver. Imagínense mujeres que tienen un vestido y los hombres que tenemos un sombrero. ¿Ok? Se fue. ¡Vamos! O sea. ¡Vamos! ¡Se fue. ¡Vamos! ¡Tapa! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Muy bien! Cruzo la pierna. ¡Ven! ¡Cruzo! Intenta. Lo vamos. ¡Cruzo! ¡Dale! ¡Eso! ¡Cruzo! Bueno, aprovecho Lateral Uno Eso, gózatelo Para saludar a mi gente linda En la ciudad de Cali En la comuna 17 En el barrio La Hacienda Especialmente a mi amiga Ángela María Rojas Eso Vamos Y a toda mi gente linda de Copservir Que nos sigue y día a día Ejercita su cuerpo Su alma, su espíritu Oye, gózalo Abre Muy bien Dale Muy bien Eso Abajo, abajo, sentadilla Subo Dale Eso Abajo Sin miedo Ahora Pone mi atención Arriba De nuevo Giro a la derecha Giro Upa Eso Izquierda Perfecto Muy bien Eso Upa Derecha, izquierda Vamos Izquierda Derecha Izquierda Derecha Abrazo Arriba Arriba Eso Muy bien Epa Excelente Ahora vamos Atrás, atrás 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 Eso Muy bien Excelente El aplauso Para ustedes Mi gente Linda y hermosa No te olvides Hidratar Y secarte Ok Ok mi gente Vámonos ahora Con uno Bien pesado Muy bien Al lado Eso es Música Decembrina A ver Como dice Grupo A ver En casa Yo te dije Yo te dije Si no estás tú Que voy a hacer Si no estás tú Muy bien Ok Básico De rumba Atrás Si Trazo Va Aquí Allá Ajá Coriado Yo le dije Si no estás tú Que voy a hacer Si no estás tú He sabido Que es peligroso Decir siempre La verdad Ahora Uno Uno Tú Ahí Tremendo Excelente Giro 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 a la derecha Vamos Fiesta Cambio Perfecto Pinos Va Muy bien Al frente Te lo enseñé Te lo enseñé En clase pasada Ahora Enseñá el talón Mira Sale Sale Muy bien Más rápido Perfecto Ajá Arriba Sube 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 Ahora Suavecito Lado Yo le dije Si no estás tú Que voy a hacer Si no estás tú He sabido Que es peligroso Decir siempre La verdad Abre Sí Sí Eso Cruzo Como en la rumba En el baile de cuota Acuérdate En el agua nulo Ay Dios Ajá Muy bien Eso Ahora Cuba Oh Traigo yo esta fiesta Y bailo por ella Ay 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 Vamos Muy bien Repíquelo Go Fiesta 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 Giro Vamos Perfecto Cambio Go Giro Perfecto Cruz Alante Atrás Derecha Izquierda Izquierda Se fue Adelante Atrás Derecha Izquierda ¿Qué hubo? Ajá Vamos Hermoso Fiesta Eso Que la clase de hoy sea así Fiesta Muy bien Mueve los hombros Fiesta Fiesta Excelente Último Eso Al lado Atrás Muy bien Vuelta Vuelta El aplauso para ustedes Mi gente linda y hermosa Conservir Espero te la estés gozando Con la música que seleccioné Para ti el día de hoy Muy bien Seguimos Ok Bueno Vámonos ahora con una bachatica Como para salirnos de la línea Pero vamos a gozar igual Vamos Mira Ahora Suavecito Recuerda que En nuestra clase También tenemos música Para los jóvenes Los adolescentes Que les gusta escuchar también Música variada Entonces Se les tiene Muy bien Línea Eso Atrás Perfecto Debiera que volvieras Pero le pido a Dios Le pido a Dios Que los cuide a todos Derecha Muy bien Que nos den muchas bendiciones Muchos éxitos Mucha salud Que es importante Vamos Pero le pido a Dios Que los cuide Muy bien Ahora Ahora mi gente Rodilla Sube Eso es Un saludo a mi amiga Diana Cuando voy a tener el gusto De tenerte de nuevo en clase Arriba Sube Sube Perfecto Arriba 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 Que el codo Encuentre la rodilla Mira Sube Ahora Sencillo Báchatealo Perfecto Perfecto Vamos a dar un giro Suavecito De derecha A izquierda Ok Giro Muy bien Perfecto Ahora vamos a hacerlo Viceversa De izquierda A derecha Giro Muy bien Si no puedes girar Simplemente sigues en tu línea Si tenemos problema de vértigo Si tenemos alguna lesión Rodilla Que nos evite Girar O hacer rotaciones Ya sabes Línea Ahora Quiero que lo hagas a una baldosa Apriétalo Apriétala Eso es Que sienta El tuntún De tu corazón Ay 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 El aplauso para ustedes Mi gente linda y hermosa Con servir Gracias Seguimos Y esto dice Así Muy bien Eso es Recuerda que puedes hidratar Cuando quieras Puedes descansar Cuando quieras Y continuar cuando quieras Bueno Póneme cuidado Eso es Para mi adulto mayor Te voy a decir Como se llama Charanga Campesina Ay 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 Muy bien Atrás Dale Epa Eso Eso Que bonita Inspiración Dicen las muchachas Ay 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 Lo mismo Dice una vieja Ay Que rica Sabrosona Ahora Ahora Dos a la derecha Dos a la izquierda Y va Chup Uy Sabroso Yo sé que vos con esa clase de hoy Vas a tener que irte a rumpiar No sé si hoy mismo O mañana O pasado mañana Pero te la vas a costar Dale Muy bien Dos para adelante Y dos para atrás Se fue Para atrás Charanga Vuelve Sabrosa Vuelve Atrás Último Muy bien Me quedo Lateral Ay Mírame Ahora Con este mismo paso de lateral Vamos a girar a la derecha Ok Se fue Giro Epa Ahora Cambia de brazo Izquierda Va Giro Muy bien Ahora Abre Y va Maracas Chup 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 Eso ¿Cómo se llama la clase de hoy? Fiesta Eso Arriba Eva Vamos de nuevo ahora Dos al frente Dos atrás Y dice Primero Segundo Atrás Vuelve Eso Vamos Dos 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 Último Atrás Uno Perfecto Brazo estirado Arriba Dale Muy bien El aplauso para ustedes Mi gente linda y hermosa Tremenda clase Tremenda música Toda especial para ti Muy bien Seguimos Bueno Esa canción Tiene una anécdota Te la voy a contar En medio del baile Muy bien Ajá Ahora Mírame Ve Al lado La anécdota La anécdota Que te voy a contar Es algo que me ocurrió a mí ¿No? Eso es Muy bien Cuba Hace muchos años Me fui de rumba Con mi familia Tengo un tío Tengo un tío que Como dicen vulgarmente Tiene dos pies izquierdos Muy bien Eso es El hombre no bailaba pues Ni porque se le pagara Pero cuando sonó esta canción No Ese hombre se paró a bailar Les cuento Que es la canción que le llega Al alma No sé por qué No sé qué recuerdos le traiga Pero ese hombre Escucha esa canción Y así haga el paso De la pata sola Con ese paso se defiende Muy bien Al lado Eso Y yo me imagino Que con la rumba Ustedes han tenido Muchas anécdotas Pero lindas Ok Ahora mira Tres movimientos Patacón pisado Primero con pierna derecha Y luego con izquierda Se fue Te quiero A todos ustedes Se les quiere Claro que sí Cambio de pierna Vamos Tres movimientos Patacón pisado ¿Cómo dice grupo? Yo quiero ser más Que tu amigo Doble Eso Por eso cada vez Que suena esa canción Y me la bailo Lo bailo en honor A mi señor tío Muy bien Ahora Atrás 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 Caleña Y Aquí Allá Aquí Allá Estira el brazo Muy bien Perfecto Ahora grupo Patacón pisado Derecha Es un secreto Que tan solo quiero compartir Oílo eh Muy bien Muy bien Muy bien Cambio Tú Que en esta noche No hay más luna Como dice Que como tú Vamos a observar Perfecto En el cambio musical Cuatro a la derecha Y cuatro a la izquierda Se fue Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro 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 Muy bien Que se oiga el coro Cuatro Yo quiero ser más Que tu amigo Uno Muy bien Eva Muy bien Cuba Y Eso Cuba Muy bien Giro El aplauso para ustedes Mi gente linda y hermosa Muchas gracias Que observir Muchas gracias Mi gente linda y hermosa Que se conecta Con Bienestar Más Seguimos Muy bien Bueno Vámonos con uno De Sembrina Sembrina A ver Al lado Muy bien Perfecto Que nostalgia No Que música Les cuento Que a mí me lleva A cuando estaba así Vean Una cosa increíble Ver a los adultos Como gozaban sanamente Una cosa increíble Escuchar esa música Y decir Ya llegó La Sembrina Bendito sea Ahora Vamos a ir Atrás Listo Atrás Ven que yo te doy la mano No soy santo Ni villano Pero te puedo ayudar Que tremenda letra Eso es Si te sabes el nombre De todas las canciones Que puse el día de hoy Déjamelo en la caja De comentarios Muy bien Si te gustó la clase También Profe Me gustó Profe No me gustó Muy bien Vamos pa'lante Doble Para atrás Doble Una vez más Adelante Eso Repetilo Y no está bien Ya tus buenas amistades No le cuenten las verdades Que te hicieron sucumbir Vamos a ir Con este mismo paso Tiramos a la derecha Se fue Fue tu propio egoísmo Vuelve Que en el brazo Muy bien Ahora Te quedas Vamos a la izquierda Sin saber cómo volar Vas a llorar Cuando caigas en picada Pues no sabes hacer nada Que te pueda remontar Uno Adelante y atrás Adelante y atrás Vamos Más rápido Eso es Vamos Suéltate Excelente Ahora A los lados Se fue Y Quema la pata Quema la pata Cambiar de zapato Oral para ganar Muy bien Abre Perfecto Cruz Adelante y atrás De la izquierda Go Vuelve Vuelve Dale Una vez más Grupo Vamos Dale Ahora Último Muy bien Lo quiero atrás Por una Entera Eso Vamos Brazos al pecho Y abre Vamos Por una Por una Por una Sin miedo Perfecto Eso es Espero con la música que te traje el día de hoy Te haya transportado A tiempos A tiempos y momentos inolvidables Lo que te esperas Lo que te esperas Que cada vez que lo recordamos Volvemos a vivir Que es lo más importante Al lado Lo que te esperas 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 Abajo Sentadillas Y Yo Dale Me vas a regalar dos Dos sentadillas Derecha e izquierda Y Vamos Dos 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 Dale Dale Dos Qué mala pata Qué mala pata Cambiar de zapatos ¿Por qué? Por alpargadas Ay, ay, ay Tremenda frase Muy bien Te quedas Uno Uno El aplauso para ustedes Mi gente linda y hermosa Con servir Muchas gracias Espero se la estén gozando en casa Espero se estén divirtiéndose Seguimos Bueno Y este sí es de feria a feria ¿Listo? Vamos a sacarla del estreno ¿Ok? Si el año pasado Tuvimos problemas Quizás este año Tengamos más Ay Pero no te apures No te apures Mi amigo Andrés Vamos a ir a la derecha Y luego a la izquierda Vamos Skippy Vamos, vamos Skippy Vamos, vamos Pítere Pítere Sube Eso Dale Arriba, arriba Pítere Perfecto Ok Ahora Vamos a bailar Como se baila En la ruta Tú Mueve los hombros Ve Eso Gózatelo Perfecto Ahora Doble básico No te sobra Tiempo de enero Noviembre Solo hay tiempo Pa' trabajar Vamos Eso Solo hay tiempo Pa' trabajar Tu Vamos pa' aquí Y vamos pa' allá Tu Vamos pa' aquí 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 Dale Dinos A comer pastel Sabón Vamos 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 Eso es Bueno Olvidemos las formalidades Alborotate Eso Dale Rumbiatelo en casa Como tú quieras Oye Vamos pa' aquí Epa Rumbiatelo en casa Baile libre Gózatelo Vamos 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 pa' aquí Todos Vamos pa' allá Eso Doble Vamos pa' aquí Vamos pa' aquí Ajá Vamos pa' allá Bendito Uy Vamos pa' aquí Vamos pa' aquí Todos Vamos pa' allá Muy bien Cuba Muy bien Y vamos pa' aquí Todos Vamos pa' allá Giro Eso Vamos Perfecto Giro Excelente Vuelve al lado Suéltate Baile libre Baile libre Eso Gozástelo Sigamos Sigamos Eva Llamas Llamas Buenas Buenas Energías Llamas Buenas Buenas Energías Ahora Repicalo Repicalo Se fue Go Eso Que venga Porcilla Venga De todos Muy bien Aló Cuenta Vuelta Vuelta Devuélvalo Eso es El aplauso para ustedes Mi gente Vamos a conservir Espero les haya gustado la clase Espero la música haya sido de su agrado Y por supuesto Hayan quemado calorías Sanamente Muy bien Bueno Vamos a ir a la calma Con este play ¿Listo? Vamos a regular nuestra respiración Y vamos también A regular Nuestra pulsación cardíaca ¿Ok? Respira Suelta Vamos Respira Suelta Una vez más Respira Suelta Ahora Vamos a ir Con el brazo derecho Estira Sigue moviendo las piernas suavemente Eso es Cambio Mientras estamos ahí Recuerda Que hay que consumir más Frutas y verduras Diariamente Vamos con el codo atrás También Hidratarnos mucho Con agua Especialmente Y si puedes también Con jugos naturales Nada de químicos Evitar el consumo De bebidas alcohólicas O fumar Cigarrillo Tabaco Otras sustancias Que atenten Contra tu salud Y contra tu vida Vamos abajo Eso es Gira a la derecha Muy bien Quédate ahí Realizar ejercicios Como mínimo 150 minutos a la semana Si lo hacemos De lunes a viernes Serían 30 minutos diarios Vamos Muy bien Ahora de frente Hago una joroba Y me quedo Perfecto Suelta Manos atrás Pecho al frente Te quedas Excelente Maravilloso Cierro las piernas suavemente Recupero Bueno mi gente Ha sido para mi Un placer Un gusto Estar con ustedes En esta noche Maravillosa Recuerden de que Estuvo con ustedes El negrito del sabor Carlos Llanguas Estuvo aquí Para ustedes Con la música De Sembrina Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Y nos vemos En una nueva ocasión Un abrazo 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 Un abrazo